Bueno, espero podamos compartir hoy día, conocernos un poco más, conversar, que es tan bueno en este tiempo, y contarles a lo mejor cosas que conocen de mí o que no conocen, pueden ser entretenidas. Yo que tengo, según yo, una vida como la de todos, con altos, con bajos, la vida es así. Así que esperamos que hoy sea de tu acto. ¡Ay, pero hinchador de pelota! ¿Cómo está ahí? Yo hago solo codo, ni siquiera llego a la mano. Espérate, espérate, igual, por si acá. Déjame, no, déjame mirarte como si fuera un fotógrafo, como si fuera yo un director de cine. ¿Sabí de cuándo nos veíamos? El 2019. ¡Guau! Después de que nazco y todo el cuento, venía, no sé por qué, ponte tú como con unos pelos en la oreja. Entonces mi papá dice, ¿y para este mono estuviste? Yo la vi y sentí que era bobuna. O sea, yo, además, si tú miráis, aquí no se vea, pero está foto pelada. No, es eso, no, si yo ya caché el tiro, está foto pelada. Está foto pelada. Yo me metía en la parte de atrás del auto, de guata abajo. Cuando iba a caminar canal, o sea, me sentaba. Aparecías tú dentro del auto. Aparecías dentro del auto. Una hija me decía, hagamos queque marihuana. Porque me dice, no puede ser que te vayas a morir sin saber de qué se trata. Tú me preguntás qué es lo que mejor has hecho y lo que más te gusta en la vida es ser mamá de todas maneras. A los 24 años yo tenía cuatro hijos. Me ayudó, me sirvió mucho. Fue cuando yo le conté que me gustaban las mujeres. Es como que la gente dice salir del clóset. Ella nunca estuvo en ninguna parte. Ella nunca estuvo en el clóset. Entonces me dice, tuve que sacarle la tirida completa. Tení cáncer. Y no solamente tenís cáncer, sino que tenís metástasis en muchos cánceres. Mucha gente del equipo y mucha gente en el canal estaba muy a contrapelo con esta cosa de que yo estuviese metida ahí. Hubo un bullying súper heavy. Con la idea de, no te queremos aquí. Yo me separé, entré a la televisión y bajé peso todo en seis meses. Y al domingo, cuando ya se podía grabar y todo, reproduciendo la cuestión, todos acostados en la cama, él con el librito, revisando cosa por cosa del programa. Perdón, el programa que se dio el sábado. El sábado, lo había que revisar el domingo. ¿Tú igual eres rebelde? Eh, sí. Yo armé una solución hasta que logré que la peluquera primero destiñera y después me tiñera con una cuestión que yo encontré en verde. ¿Y cómo encontraste que te ve? Hoy día como el loli, pero en ese momento... Yo no tomo, no fumo. A mí toda esta cuestión del trago, el carrete, el copete como duro, no me gusta. Y nunca me atreví a probar... ¿Tú no te he tomado un trago? Nada. ¿Cuál es tu opinión acerca de los recientes cuestionamientos de la Teletón con respecto a los gastos, con respecto al funcionamiento interno? La Teletón ha tenido cuestionamientos desde que yo me acuerdo. Es un deporte nacional, el chaqueteo, el tratar siempre de tirar las cosas para abajo, todo es perfectible. En Claro nos gusta que contrates lo que realmente necesitas. También nos gusta que tengas siempre la mejor oferta. Por eso, si necesitas tener dos o más planes, puedes tenerlos con el doble de gigas por solo 4.995 pesos mensuales cada uno. Y si ya eres claro, puedes cambiarte a esta oferta. Porque sabemos que también te va a gustar. Seamos claros. A los 14 años volví a Chile, en los inicios de mi adolescencia, desde Francia. Llegué a Puente Alto y fue en Macul que encontré amistades imborrables, que construyeron la persona que soy hoy. Aprendí de la hermandad a través de jóvenes que rimaban en plazas solitarias, sin parlantes y sin público. Con el único objetivo de crear juntos, Chile es y será siempre un país de poetas. Y ellos lo eran. Me acompañaron durante épocas de ansiedad y el hip hop fue nuestra tierra. La tierra de los sin tierra. Con ellos me atreví a improvisar por primera vez. Y fueron ellos los que una noche me incentivaron a rimar, inspirándome a seguir el camino de la música. Encontré en ellos un fuego que me dio seguridad, sentido y felicidad. Mis letras son testimonios de muchas cosas, lo que me construye y me mantiene en mis pies, firmes sobre el piso. Pero soñando siempre en un futuro mejor. Soy Anati Yu, música. Y esta es parte de mi historia. Te invito a que compartas la tuya. ¿Conoces a una mujer que quieres destacar? Envíanos su historia a 13.cl slash comparte. El falso marqués del Arrañán. No callas, sí. No he agarrado el pollo. Después de tantas conversaciones, para llegar a la esencia de la emoción. A la Cecilia que tú conociste hace 5 o 6 años atrás, cuando decimos, vértigo, esa murió. Se necesita un gran talento. El talento de pasarlo bien. Esto no aprendió, espérate. De tú a tú, de lunes a jueves. Después de Tele 13 Central. Solo aquí, en el 13. Llega junio. Nos trae el solsticio de invierno. Y en 13C, te acompañamos con estrenos para quedarse en casita. Conocemos al escultor Federico Asler, en un documental intimista que nos revela su proceso creativo. Federico Asler, sueños de hormigón. Junto a Josefa Balanda y Sergio Lagos, nos asombramos con las historias que guarda la ruta del pisco chileno. Alan Vique. Con Nicolás Guzmán, aprendemos los mejores consejos y secretos para realizar nuestro propio pan. Hacedores de pan. Con Francisco Pérez Banen, reflexionamos acerca del presente y el futuro. Cuarta revolución. Y damos una profunda mirada a la cultura ancestral y su vínculo con la naturaleza y los ecosistemas. Hualmapu, desde los conocimientos. Junio, un mes para pasarlo bien con 13C. Cultura con otros ojos. El próximo lunes, desde las 16.15 horas. Con Mebol Copa América Brasil 2021. Chile versus Argentina. Y a continuación, el gran estreno de la Torre de Mabel. En una tarde de alto impacto. El próximo lunes, desde las 16.15 horas. Solo aquí, en el 13C. Sabemos que nos echaron de menos. Hola, Connie, ¿cómo estás? Su animal está de vuelta. Y mejor que nunca. Como siempre, por el 13C. Estamos viviendo una crisis ambiental, social y sanitaria sin precedentes. ¿Cuántas veces se ha multiplicado el uso de plástico en esta unidad? Si eran 15 toneladas, hemos llegado a 47 toneladas. Por seguridad sanitaria, estas mascarillas no deben ser incorporadas al reciclaje. ¿Qué íbamos a hacer con todos esos desechos? ¿O acaso el coronavirus nos hace olvidar que teníamos una contaminación descontrolada en vertederos, en ríos y en océanos? Green News, noticias para un Chile sustentable. ¿Vayas a la comisaría? Sí. Yo ya llego. Y pórtese bien, no hay que la pueden meter en la presa. Ella es Soledad, una mujer vital. ¿Por qué no mejor le encaragó a la nadadora? Su vida va a cambiar. ¿Cómo me choca la luz desde acá? ¿Y se bañó hasta ahora? Me tiene el agua cortada. ¿Él a mí? Doctor, ¿por qué no le das unas vitaminas que lo levanten? Le poníamos bueno todo el día en todos lados, en las colas del supermercado, en el compín, en tu baño, Pandora también. Mira cómo estoy ahora. Como lija de sidirata, en yehuesía. ¿Estás poniendo otra mina? ¿Te estáis sirviendo en otro restaurante? No. Y eso le va a traer muchos problemas. El sexo es bueno. Es rico, es bueno, hace bien. Y tengo... Tranquila, Soledad. Ya te ayudo. ¿En qué momento se convirtió en un hombre este José Tomón? La Torre de Mabel, lunes 14 de junio, después de Chile vs Argentina, por el 13. ¿En qué es lo que piensa un chileno antes de quedarse dormido? A. ¿Cuántas horas podría dormir? B. ¿Habré puesto bien el despertador? Si crees que conoces la respuesta, este concurso es para ti. Arma un equipo de cuatro personas, con familiares, amigos, colegas del trabajo, vecinos, compañeros de pichanga, exparejas o quienes tú quieras. Y prepárate para jugar y pasarlo bien. Inscríbete en 13.7 y participa en el nuevo programa de concursos del 13. La vida te inspira. La vida. El pensamiento, pensar. Te invitamos a conocer la pasión y obsesión por el hormigón del escultor y premio nacional de artes. Federico Asler. Un registro intimista, donde el artista abre su taller roca negra. Adelante, el paso está lleno de obra. Para mostrarnos su proceso creativo. Y con esto, yo voy haciendo estas formas. Y la elaboración de sus dos últimas esculturas, que ya están en el norte de Chile, en el Complejo Solar Cerro Dominador. ¡Va bien, Jorge! Pronto por 13.7. Federico Asler. Sueños de hormigón. Yo creo que las cosas se hacen por los sueños. Y los sueños son amor. Soy Francisco Pérez Bánen y los quiero invitar a la segunda temporada de Cuarta Revolución por 13C. Seguiremos descubriendo cómo la ciencia está buscando respuestas urgentes a problemáticas globales y de qué manera nosotros, como ciudadanos, podemos ser parte activa de este proceso de cambio. Nos vemos en Cuarta Revolución. Y continuamos el de tú a tú. Y tengo un gran invitado nuevamente. Hoy te dará una gran noticia mi amigo Mario Meza. Bienvenido, Mario. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Martín. Muy bien, pues así es. Ya tenemos varios inscritos en esta promoción. Excelente. Y recordemos, matrícula 29,950 y 10 cuotas de 99,950. Ya sabes, sé un profesional. Un profesional con la Escuela de Esclistas de Mario Meza. Y el plazo de inscripción es hasta el 12 de junio. 12 de junio, entonces. No se lo olvide. Hasta el 12 de junio. No dejes pasar esta oportunidad. Inscríbete en instituto.arroamariometza.cm. Te esperamos. Quedan pocos días para regalar medio millón de pesos a papá. Envía tú al 5556 y entrega el mejor regalo en este Día del Padre. Envía tú al 5556 y gana medio millón de pesos aquí, en el 13. Envía tú al 5556 y gana medio millón de pesos aquí, en el 14 de junio, 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 en el 14 de junio. Por verdad, ni una. Llevo muchos años a cargo de seres vivos. Por lo tanto, decidí que no iba a cuidar ni una planta. ¿Cuántos seres vivos estamos a cargo? O sea, son cinco amigos, tres de Robert, son ocho. ¿Y es? Más mi papá, mamá mía. Yo dije, ¿sabes qué más? No más. Aquí hay muchos de los seres que están hablando. Exactamente. Ahí están todos los seres vivos. A ver, cuéntame quién está acá para ver. Además, ahí se coló mi mamá. Mi mamá siempre cae una forma de secuela. Este es Dylan, el mayor mío. Que está en este minuto. Este es Max, que es el mayor de Robert. Mira. Este es el segundo mío, que es el Amir. Exacto. Después viene la Dominga, que es de Robert. Perfecto. Después viene la Josefa, que también es de Robert. Después están las mellizas mías, la Yael y la Nico. Y después está la Sharon, que es la más chica. Hicimos un viaje al sur de Chile. ¿Y es? Para un aniversario de ellos. Fuimos todos. Mi mamá nunca se iba bueno para las fotos. Esta foto era una foto familiar. ¿Ya? Pero mi mamá no entiende esa hueá. Entonces se mete igual. Ah, ya. Esta es la foto de usted. Claro. Mi mamá siempre que está, se mete. Entonces me parece que está instalada. Y a mi mamá le encanta la foto. Sí, está la. ¡Epa! La gorda nos ha acompañado en distintos lugares. ¿A quién me golpeaste? No, lo que pasa es que la encontré una vez en un viaje. Yo la vi en una... Esta no la vi en el escaparate. Vi una chiquitita. Bien. Y vi el precio. Y cuando pregunté a la hora de la grande, costaba como 500 pesos más que la chica. Y yo aquí así como... Hay que alguien se equivocó. Y la mía me dice que estamos cachados hasta aquí hace no sé cuántos años. Porque nadie la va a comprar. Nadie la va a comprar. La asegura así. Me la manda Chile. De la dirección, no sé qué suena. Y yo la vi y sentí que era por una. O sea, yo además que si tú mirá ahí, aquí no se ve, pero está potopelado. Sí, yo ya caché. El tío no está potopelado. Está potopelado. Tiene color, tiene onda, tiene todo el cuento. ¿Hace cuánto estáis viendo acá? Porque tú estabas allá afuera. Sí, estoy allá afuera. O sea, estaba. Esta cosa pandémica. Cuando decidimos irnos, nosotros teníamos una casa que vendimos. En ese momento todavía habían tres en esta casa. Pero hicimos así y solo queda una. ¿Tú estuviste viviendo afuera? Tres años. ¿Tres años en Londres? Tres años, sí. Ella igual estaba acá, los hermanos parchaban. Porque cuando nos fuimos todos me dijeron, no te preocupes, anda, ve por tus sueños. Nosotros te la cuidamos. Vamos a estar todos con ella. De nuevo la cuestión. TikTok, una se casó, el otro se fue a vivir para afuera, el otro no sé qué. Y ahí quedamos. Aquí el que decora es Robert. Aquí el que se hace cargo de todas estas cosas es él. ¿En serio? Sí. Yo en general soy súper práctica. Entonces yo quiero que hayan cosas como para poner un vaso. Pero qué hay adentro no tengo idea. Ni cómo se materializa, tampoco. ¿Y con la limpieza cómo eres? Hinchado de pelota. Eso sí que paso todo el rato así como... Voy como mueble por mueble así como... ¿Pero te gusta que esté todo impecable y ordenado? ¿Eso para ti es...? Soy muy desordenada. Mi closet es inmostrable. O sea, con cueva, un chal. Así como así. Y ahora tú me decís, oye, necesito y yo hago así. Entre el calzón de allá y la bolita de gris resulta que al lado del guatero. Exactamente. Perdona, pero yo aquí mirando... Muéstrame, por favor, porque esto ya me sabe que eran libros de arquitectura, pintura. No, porque son libros familiares. Está... Lo que pasa es que el año 2019, el último año que la gente pudo hacer algo, mis dos hijos se casaron. El matrimonio judío, confirmame si estoy equivocado o no. Porque se come, se baila. Se come, se baila. Se come, se baila. Que a mí me parece bastante bien porque uno baila y después... Bajáis la comida y ya tenéis hambre de vuelta. Pero eso está chusturado en el matrimonio. Sí, porque ahí están volando los suegros primero. ¿Los suegros están...? Exactamente. Ahí están volando los suegros y las suegras debemos venir... Ahí están los novios. Ahí están los novios. Entonces las suegras tenemos que estar uno antes. Ahí está. Volando por los aires. Te rías. Miren, miren, es que miren esto, por favor. Ahí arriba de una silla levantada por toda la gente. Pero aquí, miren tú, me dejó un ataque de llanto. O un ataque de llanto. Aquí estás descontrolada, así. Pero así... Es que como que te desequilibraste emocionalmente. Absolutamente. Y yo, a mí, para llorar, tenés que pegarme entre varios. O sea, yo no lloro así como... Lloro con las películas, con el Rey León y la wea. Pero en la vida diaria, no. Me encantan los matrimonios de vida. No, es que las luces y la cuestión... ¿Sabes por qué me gustan además? Porque duran más. Sí, claro, es verdad. ¿Y esta terraza lo ocupan harto? Muchísimo. Ya, la verdad. Qué linda la vista. Y a mí me gusta porque la tenés cerrada para aprovechar cualquier cosa en invierno. Sí, exactamente. Esta funciona 24-7. ¿Te pegó la pandemia, tío, no? Mucho. O sea, de hecho, me hizo reemplantear muchas cosas. Me hizo cambiar lo que estaba haciendo. Me hizo darme vueltas de continente. Mucho. Me pegó muy fuerte. Claro, porque además ustedes estaban viviendo una cuestión bien particular. Porque tu hijo en Los Ángeles. Tú estabas viviendo en un momento en Londres. Otro hijo en Chile. Claro, a mi papá. Y tu papá en Miami. Pero igual los afectos, como dices tú, son los afectos. Y uno echa de menos. Y les gustaría tener a todos, sobre todo en pandemia, aquí, po. ¿En qué etapa tu vida está ahí? Me lo cuéntamelo cuando estamos sentados. ¿Dónde vamos a conversar? ¿Dónde queréis conversar? ¿Hay una salita de esta? ¿Ya hablamos hoy? Perfecto, vamos. Oye, bueno, aquí tenemos instalado picoteo y todo. Antes de que nos sentemos. Fotos familiares también, ¿no? Es como un burrí de los niños. Son fotos entre que unos deciden poner. Esto me encanta, que son las fotos. Además, es como ese concepto más de los 80, 90, que son las fotos de los niños cuando chicos. Claro, ahí está. Deja a ver si son dos, cuatro, seis, ocho. Entonces están todos. Esa es la más chica. Esa es la Shami. Es súper parecida a ti. Eso le dice la gente y a ella no le gusta nada. Nada. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Echaste esa cuestión? ¿Mi mamá qué hace? ¿Le gusta hacer álbumes? Pero si cuando... Ah, bueno, ¿verdad? Que viste la cuestión. Me mostró todos los álbumes. Esto que está empastado, ¿qué es lo que es? Todos estos libros que están acá. Todos los recortes que ha salido de Mario y el programa. Mira, el primer recorte. Gran show dominical, que es el libreto que estábamos viendo ahí. Empezó el domingo. Ella me hizo todos estos álbumes que están aquí, que están... Yo, la verdad, que si me preguntáis, ¿los premios dónde están? No tengo idea. Yo no guardo nada. ¿Tu mamá lo hizo lo mismo que hizo con tu papá? Sí. ¿Lo hizo contigo? Exactamente. Y aquí están todas tus entrevistas y recortes. Todas las cosas. Toda esta cosa está llena de... ¿Está ahí? Sí. No, y mandé a hacer este mueble para poner los álbumes, porque le decía, ¿dónde los meto? Un beso, ¿eh? ¿Tenías hasta los libretos tu mamá? Sí, no, si mi mamá... ¿Las guapuchas? Sí. Los Reyes del Sábado celebran 40 años de éxito. ¿Cómo te encontrás aquí? ¿Cómo estás? Yo, bueno, creo que el tiempo me ha hecho más mejor que más peor. Ahora los dos, pobrecitos, parece que venimos de diáfra ahora. ¿Qué día te casaste con Robert? El 20 de diciembre del año 2003. ¿Se le da la lección del matrimonio? En el ministerio, sí, le ponemos un culo y siempre hemos decidido celebrarlo de a dos. ¿Cómo es? Solo los dos, nos vamos a alguna parte los dos, porque somos tanta gente siempre. Es el momento de la pareja. Sí, no hacemos ni fiesta, ni vienen amigos, ni salimos con los niños, ni nada, nos vamos los dos. Y cada año lo organiza otro. Uno de estos aniversarios, lo preparé yo. Fuimos a comer a una parte y después en el postre yo le dije, voy al baño y vuelvo. Y le pasé al mozo la llave de la pieza, yo ya tenía todo arriba armado, qué sé yo, qué sé cuánto. Y entonces él se la pasa a Robert. Y yo mientras tanto arriba fui, prendí las velas, me puse la cuestión del negligence. Y pasaba el rato y pasaba el rato. ¿Tú ya estás ahí? Claro, espérate. Y él, él, en una cuestión que yo nunca en la vida pensé, como que le pareció raro porque lo escribió el gallo con su... Y él pensó que me habían secuestrado. Y pensó que me habían secuestrado. ¿Él en su cabeza empezó a armar una historia? Y su peor problema siempre es que cuando va a llamar a mi papá va a decirle, ¿cómo le digo que la perdí? ¿Cómo le dijo que estaba acá? Bueno, para hacerte corto cuento terminamos a potopilados los dos sacando la perma de la alfombra. Acabó, acabó todo. No, pues, después de un rato yo lo llamo y me dice, ¿pero estáis bien? De que nos reímos, nos reímos mucho. Después tuvimos que contarle a los niños, aunque fuera un poco íntimo, pero es que fue demasiado divertido. Quiero saber de tu historia desde el principio. ¿Qué día naciste tú? Yo te dije, es decir, un sábado. ¿Naciste un sábado? Nací un sábado a las 10 días de la mañana. Yo a los cuatro meses y medio ya estaba instalada, lista para salir. ¿Lista? Lista para salir. ¿Tu mamá pasó los últimos meses de embarazo en la cama? Sí, de cuatro a... O sea, yo imagínate, hinchadora desde siempre. Yo decidí que ya estaba lista, ya había visto todo lo que había que ver, ya me había mandado a hacer, según yo, no hubo idea. Pero como dice esto, encajar a los cuatro meses, instalada, qué sé yo. Y el doctor le dijo, ¿sabes qué? La única forma de que de verdad esto llegue a buen puerto... Es acostar. Es acostar. Tú eres la del medio. Sí. Pero soy la única mujer, ¿no? Eso es la menor. Eso ya es una cosa... O sea, está pato, estás tú y está pancho. Y después pancho, sí. Después de que nazco y todo el cuento, venía, no sé por qué, ponte tú como con unos pelos en la oreja. Entonces mi papá dice, ¿y para este mono estuviste...? ¡No! Y para este mono estuviste cinco meses en cama. Bueno, yo después se le salieron los pelos para que sepan. No, y después tengo unas fotos de guagua preciosa. Yo encontré esto. Ahora, entre medio, pues esa. Pero dime si no soy una guagua deliciosa. Una guagua, como te dicen, esa guagua de comercial. Pero una preciosura. ¿Y es verdad que estaban cuando estaban en la clínica, tú naciste, estaban en la clínica Santa María y ese día estaban dando sábado gigante? Pero mi papá se fue de ahí. Yo nací a las 10. Y se fue al canal que llega a dos minutos. Exactamente, se fue al canal. En esa época, bueno, igual estaba cerca. Pero efectivamente, después estaban todas las enfermeras y todo el mundo viendo sábado gigante en la tarde, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero era así como... O sea, me faltó haber nacido como tres horas más allá, no hubiera estado. Te aseguro que no hubiera estado. No, porque... Te tenías asumida, has asumido eso. Pero, ah, acuérdate que en ese entonces el programa partía a la una de la tarde y terminaba a las nueve de la noche. ¿Y cómo eran tus primeros años? Porque tu papá ya estaba trabajando en la tele, tu mamá, él había organizado todo el cuento. Sí. Obviamente, tu papá trabajando mucho, tu mamá trabajando mucho, pero haciendo el otro lado, la contención. ¿Aprensivo, no aprensivo? Sí, los dos muy aprensivos. ¿Muy aprensivo? Muy aprensivo, los dos. Siempre de como... Todo va a ser normal, siempre como fatalista, todo hay que tener cuidado con esto. Porque todo era... Siempre venían los malos, siempre había que tener cuidado con esto, había que tener cuidado con los otros. O sea, como muy protegidos. Y no nos dejaban salir a... Todos los cabros jugaban en la calle. Además, en un momento donde la vida se hacía en el pasaje, en la calle, jugando. Claro, y nosotros figurábamos como en la reja, mirando como los otros lo pasaban increíble, pero no nos dejaban salir para afuera. Entonces, después, entre el pato y yo, después cachamos y vendíamos, ponte tú, cuando los otros jugaban fútbol, nosotros vendíamos unos helados de esos que hacíamos en cubito con un palo, o hacíamos... Pero desde la casa atendían. Desde la casa atendíamos hacia afuera, porque era la misma forma como de participar, ¿cachai? Nosotros siempre estuvimos en el mismo colegio, con los mismos compañeros. ¿Tú estudiaste en el hebreo? En el hebreo. Por lo tanto, nadie tenía esta cosa de, oh, que si don Francisco... Yo solo caché que la gente como que le llamaba la atención cuando entré a la universidad. O sea, perdón, durante toda tu niñez y adolescencia, el tema de que tu papá era don Francisco y toda la popularidad... Nunca fue tema. Y yo esa acción recién la vine a cachar cuando entré a la universidad. Como que la gente se codía y decía, oye, mira, esa es... ¿Y cómo era la relación con tu mamá y con tu papá en la niñez? Yo con mi mamá tenía siempre muchos problemas. Mi mamá y yo no tenemos nada que ver. O sea, habrá por haber dos personas más distintas. Teníamos muchas dificultades. ¿Y qué dificultades? Porque yo me imagino que tú eras un torbellino, una niña con muchas pilas. ¿Cómo eras cuando chica? Y a mí me ponían unos vestidos con vuelo y qué sé yo. Y yo me soltaba ahí y cuando volvía, el vuelo venía como tres kilómetros. Yo subía a los árboles, me entendí, daba vueltas. Como medio daba vueltas a los pabeles. O sea, faltaba que le pusieran los chapes al pato. Y la que estaba, el desastre, el demonio de Tasmania era yo. ¿Cómo te iba en el colegio? Mira, pasaba. Siempre pasé del 5 con muy buen ojo. Tenía una capacidad. Leo los labios a kilómetros. Toda esa huella aprendí en el colegio. Leo los labios a kilómetros. Veo desde muy lejos. ¿Eres buena para las matemáticas o mala para las matemáticas? Pésima. 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 Tengo una dislexia, pero galopante. Pero dislexia y discalculia, de las dos cosas. ¿Cómo tenés dislexia y discalculia? Dislexia y discalculia que te cuesta el tema de los numéricos. Claro. Ahora, siempre me equivoco a favor mío. Ahora, me cago de la risa porque digo, ¿cómo puede ser? ¿Qué habrá dentro de mi cabeza? ¿Dónde se te da el cortocircuito? El cortocircuito. Por ejemplo, yo el otro día le digo, oye, ojo, tenés que tener mucho cuidado por si te pagan los paros. No, yo tengo que ir a estar diciendo. Entonces mi hija me dice, ¿será por si me paran los pacos? Le digo, exactamente. Pero si te lo estoy diciendo, ¿cómo? ¿Cachai? Entonces tengo esas cruzadas, pero así heavy. ¿Y la relación con tu papá? ¿Cómo era, dado que este hombre que estaba todo el día trabajando afuera, que trabajaba más los sábados? Bueno, él siempre, él llegaba tarde, pero siempre trataron de buscar, que era una cosa bien loca, como de que nosotros nos adaptáramos a su vida. Entonces, por ejemplo, muchas veces, si nosotros estábamos en la casa y había, por ejemplo, desayuno con auspiciadores, nosotros participábamos. Si ellos invitaban gente a comer, nosotros también estábamos en la mesa. Porque era como el momento que íbamos a poder estar. Entonces, desde chicos siempre estuvimos metidos en cosas de grande. De hecho, cuando tú y yo, en cuanto pude, yo me metí al auto y me arrancaba. Por ejemplo, yo sé que él es súper supersticioso. Entonces, yo me metía en la parte de atrás del auto, de guata abajo. Y solamente cuando ya, yo cachaba que había dado dos o tres vueltas, cuando iba camino al canal, me sentaba. Aparecías tú dentro del auto. Aparecía dentro del auto. ¿Y eso por qué? Porque yo quería ir al canal, porque me encantaba la cuestión de la tele. Entonces, yo sabía que él no me iba a querer llevar. Entonces, yo me metía debajo. Y como él, mirá ahí para atrás, pero mirá ahí para atrás. No, mirá ahí al suelo. Y le hacía eso como semana por mes. Y después, al final, ya como que dijo, bueno, ya sé. Es que parece que va a venir igual. Entonces, iba yo y estaba poniendo en el canal y me metía y veía la sala de dirección, iba donde las modelos, qué sé yo. Y después, ponte tú, muchas veces él iba después a ver personajes o a revisar, ponte tú, al picaresque o al taproom. Buscar personajes populares. Claro, siempre andaba buscando. Y yo andaba instalada ahí también. Te mandaba muchas cagas. Hay una cagada que no es menor que la del poroto. Mira, más que un poroto. Hay visto unas cuestiones que la gente pone en las casas que son como unos palos que tienen como unos porotitos con unos pelitos, que son como de adorno. No es un poroto de lo... de pailear. No, es de esas típicas ramas que vienen con unos... No sé si es un porotito, una cuestión. Y yo agarré uno de esos y veo que estaba jugando y de repente hice así y el poroto se quedó metido adentro en la nariz. Y como yo sabía que no le dije nada a nadie. ¿Porque dijiste que te van a retar? Me van a retar, entonces yo trataba de buscar la forma de sacar el poroto. El poroto estaba ahí, nada. La cosa es que empezaron a pasar los días y la cuestión es que de repente todo el mundo se... Oye, hay un olor muy raro. ¿Cómo? Espérate, güey. ¿Olor a qué? A desagüe, a... Pero qué olor tan raro limpiaba la hueá. Y yo, mutis, güey. Con el poroto adentro de la nariz. Con el poroto adentro de la nariz. Ya tiene que haber pasado. Para que ya haya habido olor y hueá y qué sé yo, tiene que haber pasado. Ya. Y todo el tiempo así como, oye, pero ¿qué es lo que pasa? Y levantaban las cuestiones. Y de repente en algún momento, seguramente mi mamá me tome y dice, el olor está aquí, digamos. Y como que lo veía, como que sintió, el olor está acá. El olor está acá. Y partieron conmigo al doctor Yoto. Nunca confesé. De repente con una pinza, saca, una hueá que ya tenía raíces. Ya, ya, ¿por qué? ¿En verdad que tenía vida? ¿Hay que ponerle un macetero? ¿Te aseguro que si le hubiera puesto un macetero, seguía? En verdad. Bueno, ya sé. Pero era así como de ese tipo de cosas. ¿Tu mamá era la que veía todo el tema al colegio? ¿Quién era el renunet de apoderado? No, mi mamá. Mi papá. Yo no sé ni siquiera si supo que fuimos con el colegio. Además, por ejemplo, cuando ahora nunca estuvo en el... A lo mejor ni siquiera se celebraba el viejo padre, pero nunca estuvo en los actos, nunca... Ahora con los nietos sí trató de llegar algunas veces. Pero nosotros lo teníamos como asumido, como que nadie... Cuéntame, ¿cómo es el como de asumido? Porque eso es interesante. Porque mi mamá siempre estaba... No, el papá está trabajando. Ustedes saben que el papá... Mi mamá siempre no tenía ningún problema que él trabajara sábado y domingo y festivo y a las tres y a las cinco y a las ocho. Entonces nos fue como transmitiendo que la vida es así, po. Y es con el papá trabajando. O sea, por ejemplo, los sábados tenían todo un ritual. Aprovechaba venir toda la familia de mi mamá y la invitación era sentarse en la tele. Mi mamá se sentaba con un blog y con dos pantallas. Entonces ponía ya 3.24, cantó no sé quién, bueno, malo, no sé qué. Y después anotaba lo que pasaba con la competencia. No te puedo creer, tu mamá. Pero tú no viste la geisha en Occidente. O sea, una cosa... Pero la cuestión no terminaba ahí porque ella anotaba todo. Y al domingo, cuando ya se podía grabar y todo, el domingo, reproduciendo la cuestión, todos acostados en la cama, él con el librito, revisando cosa por cosa del programa. Vamos viendo de nuevo todos los gallos programas a través de Huerta. Perdón, el programa que se dio el sábado... El sábado, él había que revisarlo el domingo. ¿Y ustedes los niños dentro de la cama? Claro, todos ahí instalados y él con el blog, revisando y ya, bueno, malo, no sé quién. ¿Y eso a ti te marcó? ¿Te generó o algo? Es que es como... ¿Esta es la vida? Esta es la vida. Es como cuando tú decís, ay, ustedes no lo hacen así. O sea, en tu casa no ven la hueá tres veces. Es como... ¿Y tu papá era permisivo en ese sentido o era estructurado? Mi papá era súper estructurado, porque yo además soy de la época del toque y queda, donde vamos subiendo en edad, entonces, ponte tú, el toque y queda era a las doce, yo cinco para las doce y diez todavía no había llegado. Y en ese entonces no era como el toque y queda de ahora, o sea, el toque y queda significa alto, no lo escuchaste y te fuiste de disparo. Pasaba muchas veces que, por ejemplo, si yo andaba con alguien, dábamos vuelta a esa hora, por supuesto no había nada, y entonces daba ahí la vuelta en la fuente que ya vivíamos ahí y con la luz se veía una silueta en la mitad de la calle. Entonces yo le decía a la persona que me... Le decía, no te asustís, pero ese hueón que está ahí es mi papá. Y él esperaba afuera en la calle. ¿Y eso de aprensivo, tú crees? Eso de aprensivo y además para espantarme el prospecto, digamos, porque imagina, había buenos que frenaran y decían, hueón, bájate aquí. No, ya, 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 ya. Abarradame, tengo que dejar ahí, tengo que dejar de encontrarme con dos fracicos en la calle. Claro, no, en la calle y no con cara de buenos amigos a las dos de la mañana. Te quiero mostrar esta imagen. Partimos con Robert como pololeando, como a escondía. De alguna manera, nosotros pololeábamos en el auto, porque rober en ese entonces mamá no cuente esos detalles hoy día llevamos casi 20 y tantos años juntos tenemos una relación muy linda o sea niñitas se ríen nosotros andamos de la mano en la casa o sea para ir de la pieza al comedor no te crees puedes llamar a charon raquel y preguntarle y amigos creo que conozcan algo miren esta es súper digital una cuenta súper digital porque transferir desde tu celular a todos los bancos sin costo es súper digital poder comprar online es súper digital y que todo sea para todos con planes desde costo cero es súper digital de carga gratis la app y disfruta todos los beneficios súper digital llega junio nos trae el solsticio de invierno y entre cc te acompañamos con estrenos para quedarse en casita conocemos al escultor federico asler en un documental intimista que nos revela su proceso creativo federico asler sueños de hormigón junto a josefa balanda y sergio lagos nos asombramos con las historias que guarda la ruta del pisco chileno alambique con nicolás guzmán aprendemos los mejores consejos y secretos para realizar nuestro propio pan hacedores de pan con francisco pérez vanen reflexionamos acerca del presente y el futuro cuarta revolución y damos una profunda mirada a la cultura ancestral y su vínculo con la naturaleza y los ecosistemas walmapu desde los conocimientos junio un mes para pasarlo bien con 3 cc cultura con otros ojos el próximo lunes desde las 16 15 horas con mebol copa américa brasil 2021 chile versus argentina y a continuación el gran estreno de la torre de mabel en una tarde de alto impacto el próximo lunes desde las 16 15 horas sólo aquí en el 13 sabemos que nos echaron de menos hola con y cortas su animal está de vuelta y mejor que nunca como siempre por el 13 c estamos viviendo una crisis ambiental social y sanitaria sin precedentes cuántas veces ha multiplicado el uso de plástico en esta unidad si eran 15 toneladas hemos llegado a 47 toneladas por seguridad sanitaria esta mascarilla no deben ser incorporadas al reciclaje que vamos a hacer con todos esos desechos o acaso el coronavirus nos hace olvidar que teníamos una contaminación descontrolada en vertederos en ríos y en océanos green news noticias para un chile sustentable vayas a la comisaría si yo ya llego y por qué sé bien no hay que la pueden meter en la presa ella es soledad una mujer vital porque lo mejor le encaramos de ganadora su vida va a cambiar no me choca la luz desde acá y se bañó hasta ahora me tiene el agua corta él a mí doctor por qué no le da unas vitaminas que lo levanta y le poníamos bueno todo el día en todos lados las colas del supermercado en el compín en tu baño pandora también mira cómo estoy ahora como lija decidirá está en yehuesía estáis comiendo otra mina te estáis sirviendo en otro restaurante y eso le va a traer muchos problemas el sexo es bueno es rico es bueno hace bien y tengo aquí la salida ya te ayudo en qué momento se convirtió en un hombre este josé tomó la torre de mabel lunes 14 de junio después de chile versus argentina por el 13 en qué es lo que piensa un chileno antes de quedarse dormido a cuántas horas podría dormir de habré puesto bien el despertador si crees que conoces la respuesta este concurso es para ti arma un equipo de cuatro personas con familiares amigos colegas del trabajo vecinos compañeros de pichanga exparejas o quienes tú quieras y prepárate para jugar y pasarlo bien inscríbete entre ese punto cl y participa en el nuevo programa de concursos del 13 vuelve al 13 el sabor el talento la pasión el programa de cocina más importante del mundo master chef celebrity pronto sólo aquí en el 13 a los 14 años volví a chile en los inicios de mi adolescencia desde francia llegué a puente alto y fue en macul que encontré amistades imborrables que construyeron la persona que soy hoy aprendí de la hermandad a través de jóvenes que rimaban en plazas solitarias sin parlantes y sin público con el único objetivo de crear juntos chile es y será siempre un país de poetas y ellos lo eran me acompañaron durante épocas de ansiedad y el hip hop fue nuestra tierra la tierra de los sin tierra con ellos me atreví a improvisar por primera vez y fueron ellos los que una noche incentivaron a rimar inspirándome a seguir el camino de la música encontré en ellos un fuego que me dio seguridad sentido y felicidad mi letra son testimonios de muchas cosas lo que me construye y me mantiene mis pies firme sobre el piso pero soñando siempre en un futuro mejor soy en a ti yu música y esta es parte de mi historia te invito a que compartas la tuya conoces a una mujer que quieres destacar envíanos su historia a 13 puntos cl slash comparte el falso marqués del arrañán no cállate no era la joya después de tantas conversaciones para llegar a la esencia de la emoción a la cecilia que tú conociste hace cinco o seis años atrás cuando decimos vértigo esa murió se necesita un gran talento el talento de pasarlo bien de tú a tú de lunes a jueves después de tele 13 central sólo aquí en el 13 la vida te impida la vida el pensamiento pensar te invitamos a conocer la pasión y obsesión por el hormigón del escultor y premio nacional de artes federico asler un registro intimista donde el artista abre su taller roca negra para mostrarnos su proceso creativo y con esto yo voy haciendo estas formas y la elaboración de sus dos últimas esculturas que ya están en el norte de chile en el complejo solar cerro dominador va bien jorge pronto por 13 c federico asler sueños de hormigón yo creo que las cosas se hacen por los sueños los sueños parece que el invierno llegó pero menos mal tener yo bien parado sí y no lo digo por la estufa sino por mis botines sketchers es que no saben lo que son son full calentitos cómodos ideal para estar dentro como también fuera de la casa si no da ni siquiera ganas de sacárselos son súper súper estilosos pero saben las botas y botines son de sketchers y están en su sitio oficial te quiero mostrar esta imagen estoy muy buena forma como puedes ver pero sin ningún problema y voy con mi guata a jugar donde es esto o sea claramente tiene que ser viña pero cachai que siempre así como haciendo el entre el payaso el esto el otro y esa es tu mamá si es mi mamá si y ese es el pato tu cual eres rebelde eh sí yo mi mamá dice contreras pero yo digo que siempre contra que te empezaste a rebelar contra lo que fuera yo caché de chica que tenía que hacerme un espacio y que me lo iba a tener que hacer pero así como con los codos cachai o sea no iba a ser una cosa fácil creo que todo esto de la rebeldía tiene que ver con eso tiene que ver con hacerse el espacio tiene que ver con con decirse es que mamá aquí estoy tú te empezaste a rebelar en términos de discurso en el colegio físicamente también empezaste a ocupar o sea a ser disruptiva también para época estoy pensando teñirte el pelo de súper chica cortarte raparte cuenta un poco cómo cómo se empezó a manifestar esto también en términos sí yo yo me di cuenta de que había sin no mucha conciencia de que había mucha fuerza en cómo uno se veía yo siempre tuve unos cuantos kilos de mano nunca tuve problemas de bullying pero si me gustaba como yo creo que de nuevo llamar la atención entonces por ejemplo claro hoy día tuve gente con el pelo verde pero hoy día venden tintura verde yo consideré que yo quería que la guaya hiciera no sé cómo se dice no juego con los ojos entonces entonces decidí tuve que ir preguntarle a un gallo del profesor de química que que podíamos hacer cómo llegaba al verde o sea tu armaste una solución verde yo armé una solución hasta que logré que la peluquera primero de tiñera y después me tiñera con una cuestión que yo encontré en verde y como que te ve hoy día como el loli pero pero es entonces lo que mi objetivo de andar con mi mechón verde quiere una cosa así como wow medio con los sombreros o las boinas entonces yo me ponía y salía talones de cuero rosado claro que la gente tenía negro yo decía no que fue negro rosado y tú vas a ver tu mamá que completamente propuesta que decía era pero no vivianita pero para qué vivianita claro será necesario no será mucho realmente me decía pero vas a salir así a la calle porque además yo después le ponía una mini hasta acá con una bota verde verde cata claro y cómo educaste tú a tus hijas las eduqué o sea por eso te decía si mi mamá siempre era así no eso es mucho eso no se dice ese chiste no es para ti eso no es de señoritas esto no esto yo al contrario yo a mis hijas y a mis hijos digamos pero siempre era así como dale dale con todo vamos y juégatela inténtalo porque ahí así como que lo vamos vamos para adelante aunque aunque se caigan aunque se equivoquen aunque la caigan no hay cosas ponte tú donde efectivamente reconozco que por ejemplo yo no tomo no fumo a mí toda esta cuestión del del trago el 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 carrete el copete como duro no me gusta yo siempre fui muy embalada buena y sana ahí ahí entonces yo ponte tú cuando iba en la universidad partía la fiesta yo ya partía arriba la mesa con agua y yo veía que todos los que estaban alrededor tenían que empezar a meterle a meterle a meterle y recién ponían una pata en la silla después de le ponen entonces yo decía si yo me subo a la mesa buena y sana con una piscola a donde termino si le empiezo a meter y nunca me atreví a probar tomar un trago nada perdón tú no tomas una copa de vino a la almuerza cuando te comí la enchaña nunca he tomado nada porque en tu casa me dejaron tu papá tomará vino toda la gente toma y aquí todos todos tus hijos de hecho por ejemplo mis hijas siempre me dicen pero cuando una vez tenés por lo menos una vez tenés que tomar una vez tenés que emborracharte o una vez tenés que tomar un me dice tengo una hija me dice hagamos que que marihuana porque no puede ser que no puede ser que te vaya a morir sin saber de qué se trata le digo pero si no lo necesito no es que no me invitáis un día mira prueba a mí perder el control yo tengo una cuestión con el control súper con tus hijas claro ahí mira te la hicimos una pregunta así y las tres mujeres son las que te dijo que te comieras la chica el mayor mío no hay en chile el segundo no le gustan las cámaras ni las pantallas ni nada de esto mi marido también se negó a participar porque dice que él no tiene nada que ver con esto él va siempre tras cámaras exactamente pero tenemos las tres hijas las tenemos las tres hijas que son las dos mellizas y la más chica bueno ya ya feliz que vamos a conversar lo puedo invitar a carrera sí no 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 creo que me presentes por favor pero con el nombre real no con los nombres con los nombres que me dijiste es echar un raquel ya siempre con segundo nombre echar un raquel echar un raquel ya elani ya y esta nicol sara perfecto las todas tienen dos nombres todos tienen dos nombres pero tenemos más allá es como los que tenemos en el carnet ya pero mi mamá tiene millones para cada uno millones millones hoy está hablando con tu mamá primero gracias por la conversa porque me encanta además que estén las cuatro mujeres y no estén los dos hombres yo me decía que a ella la educaron de una forma y ella la educó de otra forma usted es así o una chica que me tiró yo creo que si es así pero igual con nosotros súper cuando éramos chicas súper restrictivas ya yo por lo que como que era la que menos caso le hacía ellas dos como todos se lo preguntaban y hasta el día de hoy no me ha sacado hay que hacerlo un poco oveja negra no me encanta porque esto partió con sinceridad absoluta pero eso eso de estas son las vejas negras no estas dos son mellizas y yo sé que muestra la bien para que la gente diga espérate cuáles son las mellizas que menos se parecen que no se parecen nada de hecho los dos hombres se parecen mucho más entre ellos siempre creen que eso son los mellizos y la diferencia que tienen de cuánto es un minuto yo nací primero yo nací primero de hecho tenemos un tatuaje las dos a ver ahí está la fecha perfecto no es la hora perdón yo tengo 13 42 y ella tiene 13 43 tú tenis tatuaje me hice uno con ellas típico que querían tatuaje tatuaje le dije mira sabes que más antes los 18 años uno solo y nos vamos a hacer los tres la misma y no más tatuaje después de lo que quieran y una letra hebrea vida vida pero también es que tiene una explicación lógica porque mi mamá nunca ha hecho nada tu mamá no toma un trago no se en la casa todos en familia compremos que quito marihuana que son ricos aparte o sea yo no sé me han dicho y lo comemos familia y no hay que perder con él porque está dentro de tu casa y vamos a estar todas las mismas y nos vamos a cagar de la risa como ya ya y yo en serio y mi hijo como ya en serio y después se lo ven se lo vengo a decir ahora y me dice no yo nunca dije eso y digo mentirosa pero no lo vamos a hacer lo vamos a ustedes son grandes son mujeres adultas tienen otro tipo de relación con la mamá y me dio cuenta más que son de mente muy 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 abierta y en ese sentido también han vivido cosas con su mamá que son interesantes porque se vuelve a casar la viví y se arma esta familia eran seis en rigor y pasan a ser diez diez o sea siempre hemos sido mucho nos vamos de vacaciones y como la que hay que irnos contando para ir bajando a un hotel son cien mil piezas siempre hemos sido mucho y ha sido como muy normal en toda nuestra vida estamos como acostumbrados a ella pero otra cosa es vivir con los hijos de la nueva pareja nueva cómo fue esa primera etapa cuando cuando ustedes decían vivir todos juntos mira al principio nosotros partimos con robert como pololeando como escondía porque yo nunca me pareció esta cosa de estarle presentando tío a los niños hoy día este tío mañana este tío no yo no presentáis pololo en ese periodo no pero jamás la casa fuimos a un concierto porque no habíamos teníamos la canción de cristian castro que nos encanta que si yo fui una una perdón tú voy a poner el contexto a ustedes se pueden reír pueden disfrutar voy a llorar ok lo que podíamos lo que teníamos en el auto y poníamos esa y yo justo tenía ese cd ahí y la verdad que nos hacía los dos mucho sentido porque ambos veníamos de un fracaso matrimonial la cuestión volver a amar qué sé yo y fuimos a un concierto y nos avisan de una de una revista que nos cacharon en la portada ponte tú o dándonos un beso de la mano qué sé yo y viene portada así nueva pareja de viva y crever y estos gallos no sabían que había pareja usted no sabían que existía robert no sabían que existía robert cuando me avisan que va a ser esta cuestión yo le digo robert sabés que más yo creo que tenemos que contarle a los niños antes que se enteren por la prensa cuando todavía no existía esta cuestión de me enteré por la prensa entonces ideamos con una amiga dice aquí vamos al cine vamos a ver una película yo llevo los míos tú llevas los tuyos ella lleva los de ellos y mezclamos los niños y así y los niños éramos nosotros mezclamos esto lo mezclamos para que para que se conozcan por circunstancias naturales así como para que como para que se tomen cachai así como que se tomen el olor y se sentaron me acuerdo que todos los niños el sábado y la portada la cuestión salía el lunes cachai entonces bueno y eso fue un poco precipitó esta cosa de contarle a los niños y ahí ya como que robert de repente ya empezó como a venir a la casa pero nosotros ya llevábamos seis o ocho meses juntos y a cuánto tiempo después se fueron a vivir juntos o se casaron nosotros no nos fuimos a vivir juntos porque eso es una situación irregular ah ya hasta el matrimonio hasta el matrimonio perdóname él no se quería casar yo le digo pero no nos casemos vamos a las Bahamas una ceremonia una ceremonia ponemos dos piedras no sé hagamos una cuestión para volver a la casa y decirle a los niños mire sabés que traemos esta cuestión estamos casados entonces que locura la época porque uno dice ahora que no ha pasado tanto tiempo o sea y en realidad era un rollo un rollo de uno de un buque pero entonces yo decía no porque yo tengo que darles el ejemplo porque también habla bien de ti como mamá de no querer desordenar al gallinero cachai entonces bueno y ahí después de unos dos días robert llegó a la casa ponte tú así como con anillo y la cuestión y qué sé yo porque el que no quería casarse terminó porque yo le dije no nos casemos yo entiendo que no queréis casarte hagamos un papel de esto cualquiera y vamos para adelante y entonces ahí llegó con competición de matrimonio y cómo fue para usted el momento como de todo o sea para mí yo lo conozco fue súper complicado nosotros estábamos súper acostumbrados que mamá para uno y para nadie más o sea lo que te decíamos de dormir con ella de estar con ella todo el tiempo y yo creo que más de una vez un escándalo y mi mamá se va a reír pero un escándalo de pataleta de llanto que se vaya este señor de aquí y con el tiempo claro fue cambiando totalmente la percepción robert hoy en día es un papá para nosotros y de repente no solamente llega robert sino que además se juntan con además se suman los hijos de robert cómo fue para ti por ejemplo ese proceso bueno de los hijos de robert hubo una que vivió con nosotros mucho tiempo y obviamente nos llevamos súper bien tenemos buena relación pero teníamos esos problemas de cómo se comió esto se comió lo otro pero que éramos mucho las peleas por el jamón de pavo y el yogur ¿qué se comió ese yogur? nosotros llegamos a ponerle post-it a las cuestiones o sea yogur ya es, yogur Nicole, no sé qué y después venía uno y cambiaba el post-it y se comía la cuestión se cagaba, se cagaba o sea imagínate lo que es 10 personas ahí no pues yo no fui, no yo tampoco fui ¿y para ti cómo fue esa época? ¿cómo fue? ay para mí fue horrible, fue terrible es que yo era enana, o sea yo lo sentí como un desalojo de mi pieza porque yo dormía con mi mamá o sea mis papás se separaron y yo incrustaba en la cama a mi mamá en el cuello de mi mamá específicamente 24-7 porque además tú prácticamente con esta chica no tienes recuerdo de haber vivido con tus papás juntos no tienes ese recuerdo pero eres muy agüita no los tengo fue terrible, o sea yo al principio odiaba a Robert y Robert me tuvo que comprar con mazapán cada vez que venía a la casa me tenía que pegar un mazapán porque si no, no podía entrar y ahora lo amo, o sea tenemos una relación impresionante pero obviamente se fue construyendo con el tiempo después yo, como decía la Yael en verdad para nosotros es un segundo papá y tenemos la suerte de tener dos papás porque al final Robert con nosotros ha aportado un 7 y nos soportó los llantos y las peleas y todo y ahora en verdad es un soporte fundamental para todas es muy común además que en una primera instancia suceda eso la clase es que como lo resuelves es lo bonito y lo interesante porque a mí me salió como Peter Venero lo bonito y lo interesante eso es lo importante pero yo quiero escuchar una otra opinión más porque esto de la opinión es femenina y quiero escuchar a ver a este caballero que está acá oye está el barbón y la de Israel Alberto te dije que no pareciera historiño y el náufrago y la de Israel Alberto yo te dejé con la arma corta y el pelo corto usted es espectacular no, no, mi no, mi no, pero bueno aquí nadie tiene problema de autoestima no, pero eso también me tenía conectado hace como 40 minutos y tengo historias para todos los temas que han hablado y no te vas a conectar ya empieza a soltar empieza a soltar ya lo primero ¿cómo fue la llegada para ti de Robert? tú que eras más grande yo era más grande yo ya lo conocía porque a mí como siempre me interesó el tema de la tele y todo eso yo ya comía más el programa y conocía a Robert como su productor ya y como yo ya era más grande yo ya lo conocía y tenía la noción de quién era entonces la ida al cine fue muy rara estuvo muy mal organizada muy rara habíamos al cine y creo que era un domingo a las 10 y media de la mañana claro pero lo más raro fue que nos sentaron a todos los niños en una fila y ellos tres atrás nunca tuve problema con Robert no era como ellos como a la Sharon que se sentían reemplazados yo tenía ya 13 12, 13 por ahí para mí fue más fácil no me acuerdo cuál quedaba tendría pero una noche de repente siento que alguien viene entrando por mi ventana me viene, me viene como a las 3 y media bueno, un día uno se le pueden quedar las llaves y era mi mamá entrando por mi ventana quedaba así al estacionamiento en primer piso y la veo entrar y digo mamá ¿qué pasa? no, nada, nada, nada y le quedaron las llaves y no encontró nada mejor que a mí mi ventana y entrar por ahí ¿de dónde era venido? nadie sabe ¿cómo ve a tu mamá hoy día? ¿cómo en este periodo de la vida que ahora volvió a Chile? y bueno, tú estás en Los Ángeles que también me imagino ha sido difícil porque me decías que no la ves desde tu matrimonio claro, hace un año y medio que ya no nos vemos igual encuentro que sí ha sido muy difícil la distancia porque generalmente nosotros somos una familia muy unida somos una familia que hacemos de todo junto cumpleaños, vacaciones, almuerzo hablamos muy seguido y haber tenido que cambiar un poco el switch este año de hacerlo a través de online, zoom y teléfono si bien constó en un principio igual encuentro que no es como uno se vaya acostumbrando pero si uno saca la suma de todo al final casi que no lo hemos visto más este año a través de zoom de que lo hemos visto los adultos de los últimos cinco años ¿viste que a tu hermana le quieren dar un queque de marihuana a tu mamá? ¿qué te parece tu excepción? bueno, acá en Los Ángeles los queques de marihuana los venden en las farmacias así que si quieren venir para acá a probar ¿y qué es lo que más echáis de menos de tu familia? el contacto, el estar todas ahí como decía antes mi hermana el poder ir a mi casa en cualquier momento y que estemos ahí y somos bienvenidos el apoyo, el estar ahí el saber de que uno tiene donde ir y donde llegar eso se echa de menos te mando un gran abrazo gracias Martín chau, chau gracias Martín chau chau Magre love you les voy a mostrar algo que ustedes no han visto que es su mamá cuando tenía seguramente la edad de ustedes si me llamó la atención tu look ahora vamos a conocer a una simpática, desilumida y vital estudiante de periodismo ella es Vivian Kreuzberger hija del conocido animador de televisión Mario Kreuzberger conversamos sobre su famoso papá y por supuesto sobre ella Vivian hola, ¿cómo estás tú? hola mira, yo creo que es imposible que uno no te influya la voz porque eres una persona demasiado conocida entonces claro la gente te conoce y quiere que tú te rías que les cuentes chistes quieren ver si eres parecido si no eres parecido si, digamos si sacaste algo del papá la carrera de tu papá influyó entonces si tienes suerte mismo no, es un moño yo no sé si la carrera a lo mejor la herencia a lo mejor los genes a lo mejor el ambiente que uno vive digamos desde que nace a lo mejor porque yo me parezco más a él porque yo he estado con él en todas las cosas que hace me ha gustado más y preferí digamos amiga, date cuenta trata con el periodismo ahora tengo un futuro como periodista usted no lo haga ¿te gusta el campo de la televisión preferentemente? sí, dentro de todo prefiero, digamos el medio de comunicación digamos eso mierda es shock opiniones es que no sé después me va a retar dale, dale no, no sé el look extravagante pero no me llamó la atención porque mi mamá siempre ha sido así menos mal que no tenía color porque los colores olvídate cómo se vestía totalmente ¿qué fue esto? ¿qué fue? no sé tú estás estudiando periodismo recién no estaba rapada sino que yo debajo decidido debajo decidido hacer un moño tirante yo tenía tú tenías el pelo de la Yael mucho acuerda que en esa época cada poco había mus entonces lo que tú ves ahí era una cuestión así entonces seguramente yo alguien me dijo oye, va yo dije ya entonces lo mejor es agarrar esta cuestión y quedó esa cosa ahí como si pavo real en un segundo ese penal nos cambió para siempre vibramos como nunca algunos en nuestras casas otros en las calles y muchos donde la suerte quiso y todo lo que sentimos ese día histórico es algo que estas clasificatorias queremos volver a repetir sigue a La Roja en estas clasificatorias estés donde estés por Claro Video no importa de qué compañía seas es gratis y para todos Claro auspiciador oficial de La Roja te presentamos Superdigital una cuenta Superdigital porque transferir desde tu celular a todos los bancos sin comisión y comprar online es Superdigital contrata hoy el Plan One con dos tarjetas virtuales para manejar tus lucas sin endeudarte y una tarjeta física para compras presenciales y beneficios exclusivos por un poco más de tres lucas Superdigital una cuenta Superdigital para todos del Santander me gusta mucho la relación que han formado porque se ve que es genuina y que es graciosa que es alegre para mí si tú me preguntás qué es lo que mejor has hecho y lo que más te gusta en la vida es ser mamá de todas maneras para ti eso sí absolutamente y es mamá león mamá de gallina yo ando buscando además yo me robo pollo ajeno yo veo que hay uno que está medio vamos metiéndolo de ajo al brazo esto que tú ves aquí aquí hay una buena onda hay una buena onda porque porque las cosas van de frente porque además nos llevamos muy bien no hay resquemores no hay gritos además yo las tres son súper distintas las tres son muy distintas hasta cómo se visten hasta cómo look pero además tú no te imaginas lo bien que se llevan pero eso es bonito porque habla de aceptar digamos al otro como es pero además también creo que tiene que ver muchas veces los papás presionan a que tienen que estar todos juntos a que coman oí tu hermano y que fue tu hermano yo nunca hice eso mire yo me casé a lo me casé el día siguiente que cumplí 21 porque en esa época se necesitaba permiso notarial para casarse antes a los 24 años yo tenía cuatro hijos usted te extraño efectivamente embarazada o sea si te sacáis la cuenta tuve uno después tuve el otro después vinieron las mellis que venían con vale otro y yo vivía sola en Estados Unidos y como dice la Nico yo ponía en una mochila a la isla que era más grande atrás en la otra mochila la micho adelante y el coche con las mellis y salía sola con los cuatro iba al supermercado cocinaba o sea con una pata movía un coche con la otra la pata con la madre al otro a mamá en todo terreno pero estoy hablando ella tiene 24 años yo a esa edad tenía cuatro hijos nosotros nos fuimos a vivir allá mucho antes que mi papá sin conocer a nadie sin hablar el idioma sin más ayuda que yo misma digamos mi mamá me ha marcado siempre en mi vida y siempre para mí ha sido súper importante su opinión la tomo muy en cuenta o sea la llamo y cada vez que necesito un consejo o cualquier cosa la primera que le pregunto es ella yo más que decirte un momento yo creo que todos los momentos que yo vivo que son importantes en general en mi vida personal laboral lo que sea siempre está mi mamá al lado la imagen de la mamá es muy potente en tu caso Nicole ¿qué momento hiciste que tu mamá ha estado así como que tú te has marcado a tiempo? no sé si lo tengo realmente muy consciente pero yo creo que sí me ayudó me sirvió mucho que fue cuando yo le conté que me gustaban las mujeres para mí como no sé si sentí un apoyo así como como que me salvó la vida por no juzgarme pero el no mirarme como feo ¿cachai? el estar igual ahí el aceptar a las parejas que yo tenía para mí fue como no sé si impactante tampoco nunca pensé que iba a ser de otra forma pero creo que la reacción que ella ha tenido desde ese punto hasta ahora ha sido súper como chuta que rico ¿cachai? porque tengo muchas amigas que han tenido malas experiencias ¿cachai? conozco mucha gente entonces fue como no solo mi mamá mi papá mis hermanos todo fue como que aliviante ¿cachai? poder ser yo y no tener que juzgar eso hasta mis abuelos que para mí tienen no sé 80 años siempre ha sido todo súper tan rico y tranquilo en la familia que yo creo que eso es algo que me ha marcado de alguna forma espérate que yo no fui con la Nicole pero fuimos con Robert a la primera marcha a la primera marcha no sé cuántos años atrás que era la marcha como de apoyo o lo que fuera estas historias estas historias que hice la Nico cuando decía oye pucha me echaron de la casa mi mamá no me habla yo decía pero es una locura ¿qué puede pasar en la cabeza? o sea ¿cómo puede ser ese hijo? y además ¿qué importa? es tan fuerte es tan fuerte cuando uno escucha yo por ejemplo la Nico me dice no es que las echan de la casa ¿cómo vas a echar a un hijo de la casa? porque tu hijo tiene una decisión que te parece distinta a la que tienes tú o sea es una cuestión y ese día en esa marcha la cantidad de gente que me que me contó cosas o que me traspasaron historias y yo te juro que volví como diciendo ¿cómo cómo poder ojalá poder ayudar educar explicar el que no sea tema el que ¿por qué va a ser tema? ¿por qué te vas a meter tú con lo que le gusta al del lado? ¿qué fuerte? ¿quién te da más a ti esa capacidad ¿no es cierto? y ese lugar de la moralidad o de o de o de de cómo debe ser la vida del otro pero no es tu hijo y además es tu hijo que además es la persona que más amas es la vida que más amas y en quién porque es amor incondicional y en quién debería confiar como nada y en quién debería ser la la persona que porque efectivamente quien toma una opción distinta la vida le va a ser mucho más difícil se la vaya a hacer más encima más difícil tú ¿y para ti cómo fue esa conversación con tu mamá? no me acuerdo bien cómo fue pero cuando tuvimos la conversación yo era súper chica y tampoco estaba como tan segura de todo lo que estaba pasando y con el tiempo cuando ya obviamente estaba más segura estaba más clara de todo creo que ahí conversamos nunca como que nunca juzgó lo que yo le dije ni puso en duda entonces siempre ha sido todo súper parejo nunca ha habido una mala cara me puede decir obviamente no me gusta esta persona pero tampoco le puede gustar el polvo de una hermana ¿cachai? nunca me sentí como atrapada en nada ¿cachai? siempre fui súper como libre y abierta y si te decía que quizás no sabía o no estaba segura era porque en verdad no estaba segura yo le quería esconder algo yo siento que en el caso de ella como que la gente dice salir el clóset ella nunca estuvo en ninguna parte ella nunca estuvo en el clóset ¿cachai? es distinto eso cuando tú tienes una vida y tu vida es así y es así ¿y tu entorno qué te decía a ti? en su minuto porque como tú decías hay uniones para todo y hay gente realmente claro hay mucha gente que efectivamente dice oye pero no sé ¿para qué se expone poniendo fotos? ¿por qué hace esto? porque me imagino que siempre hay cariño en eso pensando que puede ser una dificultad mayor pero cuando una persona lo tiene tan claro cuando es tan tranquilo para él para los otros para todos no es tema acá mis mamás mis abuelos bueno partiendo por mis abuelos siempre han respetado los pensamientos del resto los sentimientos del resto y nunca nos han puesto un pero o sea si nos pueden dar una opinión de lo que les parece no les parece pero en general nos han dejado siempre ser como somos ¿y para ti como melliza? ¿cómo ha sido manejado ese tema? yo creo que también lo que dice la Nicole fue desde muy chica y también yo me fui dando cuenta que la Nicole tenía una opción distinta que para mí fue como una opción y también era bacano o sea había una amiga nueva en la casa había más gente como lo vemos con otra gente con otros pololos siempre fuimos súper abiertos de aceptar a todos entonces no fue como distinto por haber sido melliza o no de hecho nosotros tenemos una relación súper especial desde siempre ¿ustedes cachan cuando de repente están pensando una o esa cuando éramos más chicas nos enfermábamos casi al mismo tiempo era súper raro nos pasaban cosas después como que ya obviamente cada una tuvo su amiga era más el espacio que teníamos entre las dos y no nos pasaba tanto pero cuando éramos chicas era como que yo iba a decir algo y la Jan lo decía al mismo tiempo ¿cómo es tu mamá? porque tú estás casada y tú nos estás viendo con tu pareja hasta ahí a media a media ya o sea te duchas aquí y tú en medio mi mamá como suegra de verdad es bien complicada es brígida es brígida es verdad que es brígida o sea de hecho Andrés si estaría aquí te contaría la historia que a él lo marcó pero así profundamente que la primera vez que la vio mi mamá antes de decirle hola le dijo quiero que sepas que no me voy a encariñar contigo ¿pero cómo le dijiste eso? ¿pero cómo vas a hacer la bienvenida? o sea le dijo hola y le dijo no me voy a encariñar contigo no me voy a encariñar contigo hasta que estás de la familia oficial o sea con anillo en mano de hecho mi mamá tiene una cosa que quizás me va a retar pero las fotos son sílos pololos que no son oficiales porque después cagan las fotos pero perdóname dime una cosa ¿qué? o sea esas fotos hay muchas fotos que están cortadas siempre se ponen los hiló en las esquinas ¿los quién? o sea los los pololos los hiló así que llámanlos como los llenos o las nueras porque efectivamente si después desaparecen cortas la esquina y no echas ya a perder la foto ahora acabo de cachar porque muchas veces me han puesto en un borde en la foto es que no mostrar la primera vez que su mamá fue de día el lunes y su mamá fue de día el lunes porque resulta que la ven en Plaza Italia te ven en Plaza Italia y como dicen esta cara le pega a la tele de repente que tenía todo el tema que además me imagino que era un peso no menor la gente piensa que es a favor y es en contra o sea la gente cree que uno puede o sea porque tiene el apellido que tenemos ahí ya debe tener los genes así que ponga a hacer algo que se ponga a animar que se ponga a locutear te han dicho anímate a la fiesta o sea me pasa todo el tiempo como que de repente estoy en algún evento o algo es como ya locutea tú porque tú tenés que saber pero yo no tengo idea y después porque te digo que jugo en contra porque mucha gente del equipo y mucha gente en el canal estaba muy a contrapelo con esta cosa de que yo estuviese metida ahí porque consideraban que no me correspondía o me había saltado a la fila entonces las actitudes eran súper hostiles hubo un bullying súper heavy con la idea de no te queremos aquí y la gente que era parte del equipo que era parte del equipo antiguo también consideraba que era un riesgo tremendo poner a una persona que no tenía las competencias o que no había hecho no hay mucha universidad de esto ¿me entendí? pero Cacha tú llegabas día el lunes porque yo creo que también tú tenés clarito que esta cuestión era una sola jugada y está con nosotros Vivi Groisberger otra persona y entra como si fuera la misma bueno esa es la actitud mi amor actitud el mejor esfuerzo posible creo que la actitud el mejor es luz que en el otro pero mira brillantemente buena voz te quiero hacer la primera pregunta bueno nosotros estamos muy acostumbrados a verte siempre como en primera fila acompañando a tu papá en todos sus programas de televisión en todos sus grandes eventos y por primera vez te tenemos aquí de protagonista de primera invitada de la noche frente a las cámaras ¿cómo te sientes? mira yo cuando estaba allá siempre quería estar acá y ahora que estoy aquí no, no quiero no, la verdad que es súper bien yo realmente me siento súper cómoda estoy feliz de poder estar aquí y les agradezco la invitación ¿qué te gustaría hacer en la televisión? si tuvieras la posibilidad de escoger con una varita mágica y decir esto quiero hacer yo la verdad que mira yo en general la gente no se se habrá dado cuenta soy bastante disaraché a mí me gusta me gusta pasarlo bien me gusta que la gente pase bien pero me gusta tener la posibilidad como de no sé de provocar choque o sea yo hoy día ando súper elegante súper señorita pero yo en general tengo unas faldas verdes muy cortas a mí me gusta provocar choque honesta honesta falta verde pero fui muy elegante ¿vieron? y de repente cuando llegué a mi casa y vi el video y vi cómo se veían las otras señoritas y cómo me veía yo fue como la primera vez que dije wow además también eso coincidió después con la separación y todo el cuento yo dije voy a hacer un borrón y cuenta nueva y voy a bajar de peso yo me separé entré a la televisión y bajé de peso todo en seis meses pensé ya cachaste que soy intensa cuando miro esa cuestión cuando veo la comparación con las otras cabras yo digo esta cuestión la cambio ¿para otro día? ese mismo día ¿y qué hiciste ese día? ese día dije ¿sabes qué más qué voy a hacer? qué sé yo encontré esta tontera del repollo que es lo más peligroso que hay que nadie lo haga que es una locura la dieta del repollo es como que tú misma la buscaste en internet sí yo pensé que era como había un Mr. Repollo alguien que te había enseñado la dieta la dieta del repollo es un repollo cocido con unos tomates dos o tres cuestiones y comí sopa tomáis sopa de repollo y sopa de repollo y un par de cuestiones más y sería ¿cuánto tiempo hiciste la dieta del repollo? cuatro meses bajé 40 kilos ¿merdioso o tú? sí, un poquito ¿y tú Rodrigo? un poquitito pero la primera vez siempre es difícil y ustedes muchachos vamos a ir inmediatamente ¿le van a poner color o no? se me salía a la tele bailando caños tirando ese procedón y el colegio de las uñas nos molestaban y todo ¿qué les decía? o sea obviamente nos agarraban para el hueveo pero era como no sé mi mamá una amiga ya con un video así mi mamá como tirándose un caño bailando como un bombero una juega me acuerdo como de la transformación en general en mi familia siempre el tema el peso ha sido un tema desde mi abuelo para abajo o sea siempre es como que todos están a dieta quieren bajar en general ella siempre ha sido de decisiones o sea ella dice quiere bajar 40 kilos y baja 40 kilos ahora bajó 40 kilos de nuevo o sea como que siempre ha sido súper así quiero hacer esto y lo logra después de esa baja de peso después de esos 4 o 6 meses con esa locura es que apareció el cáncer oye yo voy a seguir conversando con su madre ahora vamos a conversar vamos a conversar de ustedes de lo problemática que son sus hijas de lo difícil que ha sido ser madre para ella con ustedes tres qué tierno muchas gracias es muy bonita la cuerpola del living que le decoramos su casa muchas gracias muchas gracias y nada gracias a ti vamos a conversar nosotros vamos entonces vamos a hacer la última patita nosotros los dos la cuerpola del living increíble tus hijas increíble 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 hablamos ahí arriba acerca del tema del cáncer y tú me dices que todo esto ocurrió en un año ocurrió o sea viene la separación viene después la baja de peso de 40 kilos y después a fin de año detectan el cáncer cómo lo detectan en qué circunstancia yo la verdad que había partido bueno recién trabajando en la tele me había separado recién llevé a Lila al mayor a hacer un chequeo como de una eco que me dar entonces el doctor me dice ¿y tú te has hecho? el doctor me hace así me dice uy ¿sabes qué? tenías un nódulo ¿por qué no pedí una hora? veámoslo bien qué sé yo porque se ve súper bueno me dice no te hagáis ningún problema qué sé yo pero velo entro a paellón todo el cuento y de repente cuando estoy en recuperación despierto y como que veis medio nublado y de repente veo como las 3 y media aparece el doctor y me dice chiquilla malas noticias entonces me dice tuve que sacar la tiroides completa tení cáncer y no solamente tenís cáncer sino que tenís metástasis en muchos ganglios te saqué 20 ganglios que habrá que biopsiar pero hay muchos malos hola soy cuando te dan esa noticia contigo o sea yo estaba recién separada mi hija chica tenía 3 años la más chica el grande tenía 12 y yo estaba sola lo único que podía hacer es decir ¿y cómo salimos de esta? conversando con mis papás decidimos buscar un lugar de alguna manera había un hospital específicamente en Houston en Estados Unidos perdón ¿tu papá cómo lo tomó? yo creo que para mis papás fue una cosa tremenda 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 porque claramente se vieron pienso yo en ese momento con 5 nietos chicos con una hija que no sabían si efectivamente era una cosa de vida o muerte y claramente pensando de que de que se les venía una cosa encima que no era menor la primera vez que yo fui mi papá se quedó con los niños mi mamá me acompañó después se iban como turnando después yo fui con una amiga otra amiga se quedaba con mis hijos de alguna manera tú decís yo no puedo dejar estos cabros solos o sea yo tengo que salir de esto a como de lugar ¿te fuiste a Houston? me fui a Houston ¿qué pasó ahí? ellos hacen de alguna forma algo bien agresivo en el sentido de que te ponen yodo radioactivo pero en cantidades muy grandes a pesar de que después pude salir del hospital no podía estar cerca de niños chicos durante un mes porque igual sigue irradiando porque sigue irradiando y a los niños es muy peligroso entonces yo me tuve que quedar en la casa de mis papás ¿sin ver a tus hijos? sin ver a los niños y en ese entonces no había FaceTime no había todas las alternativas y los niños eran muy chicos tú como que tratas de abrir los ojos pero vuelves a dormir podían pasar 48 horas y yo la verdad que estaba como muy alicaía muy botada es como si yo quisiera correr 42 kilómetros tengo benzina para 10 y tenés que estar súper consciente que tenés benzina para 10 exactamente y eso me costó me costó mucho hacerme la idea de que había una serie de cosas que en mi vida iban a tener que cambiar yo tengo la impresión de que públicamente tampoco se dimensionó lo que tú me estás contando ahora porque nos guste o no nos guste la verdad es que es debido a muerte o sea lo que pasa es que tú tuviste la oportunidad tuviste una de agarrarlo a tiempo de poder atenderte bien toda la energía que tengas la tienes que poner en recuperarte entonces si tú empiezas o porque a mí o empiezas a pasarte rollo o empiezas una serie de cosas pierdes una energía muy preciada ¿cuál es tu reflexión con respecto a lo que viviste? ¿cambiaste mucho? el vivir cada momento el disfrutar cada momento el darle tiempo cambió mucho en empezar a hacer muchas cosas que yo quería que me gustaban que a lo mejor en otro momento las había ido postergando por los niños por el trabajo por lo que fuera hablando de todo este proceso y pensando también en cómo tú estás obligada a la Teletón quiero preguntarte ¿cuál es tu opinión acerca de los recientes cuestionamientos de la Teletón con respecto a los gastos con respecto al funcionamiento interno dado que tu papá es uno de los creadores de la Teletón la Teletón ha tenido cuestionamientos desde que yo me acuerdo ha habido un cambio tan importante en las leyes en cómo se construye hoy día en el país en cómo ha cambiado la cara de cómo la gente percibe a las personas con capacidades diferentes en un principio para uno eran inválidos cómo ha ido cambiando el lenguaje entonces los cuestionamientos yo creo que siempre van a venir cuando una cosa es exitosa y es una cuestión tan importante es un orgullo para tanta gente hay mucha gente que siempre le va a parecer que no está hecha ahora yo siempre digo que bueno si tú tienes una mejor idea y puedes contribuir y tienes otra forma de hacerlo hoy día más que nada bienvenida sea ahora la teletón toda la vida ha tenido una memoria que está en internet y tú podías entrar y puedes revisar qué es lo que se hace cómo no se quiere pero también es un deporte nacional el chaqueteo el tratar siempre de tirar las cosas para abajo todo es perfectible yo creo que sobre todo ahora que mi papá ya hace muchos años que viene diciendo sabes que yo no no puedo seguir con esto ojalá alguien tenga una idea maravillosa de cómo se puede financiar una mejor idea de cómo se puede hacer seguramente hay ideas mucho mucho mejores pero mientras eso no ocurra están ahí los centros está la gente y todo quien quiera saber un poco más se puede acercar a revisarlo creo que se hace una labor increíble y creo que que hoy día en general la gente está con la intención con Chile está cuestionando todo las cosas son cíclicas y me imagino que en algún momento también se darán cuenta de lo que esto significa y lo importante que es también por el país te quiero llegar a otro tema tú tienes un muy buen matrimonio muy buen matrimonio eso es una suerte y un trabajo es una maravilla encuentro yo porque igual en algún momento de la vida cuando uno pasa un mal momento se separa y te das cuenta que tú no sé tu proyecto familiar no funcionó perdón ¿cuánto tiempo tuviste tu casada el primer matrimonio? 13 años hoy día llevamos casi 20 y tantos años juntos tenemos una relación muy linda o sea las niñitas se ríen nosotros andamos de la mano en la casa o sea para ir de la pieza al comedor no te creo ya puedes llamar a Sharon Raquel y preguntarle ella dice que parecemos quinceañeros enamorados van de la mano en la casa vamos de la mano en la pieza al comedor wow la vida me dio una segunda oportunidad me tenía preparado algo maravilloso tener esta relación a construir esta familia maravillosa que armamos juntos a ensamblarnos de alguna forma con crianzas y con estilos y religiones distintas ni yo soy practicante ni él es practicante entonces nosotros dijimos hay que más nosotros vamos a hacer matrimonio civil vamos a hacer un rito no nos vamos a meter ni con este queso ni con el otro ninguno de los dos tiene gran onda yo me considero digamos judía pero de de forma de vida más que de religión nos encontramos en la vida en un momento que a lo mejor no teníamos por dónde y construimos una relación que ha sido muy linda y que es muy intensa tuvimos los últimos tres años viviendo solo los dos ¿por qué se fueron? ¿por qué se fueron de Chile y se fueron a Londres? primero Londres y no Estados Unidos porque toda la gente pensaba que no íbamos a ir a Estados Unidos y yo dije nunca voy a hacer lo que toda la gente cree no mira Robert tiene ascendencia británica claro sí irlandesa sí de Wales están todos ahí metidos y surgió una oportunidad entretenida nosotros yo sentí Ponte Tukia efectivamente nosotros desde que nos conocimos nunca fuimos dos siempre fuimos diez de repente decir oye y si y si vamos los dos solos y estamos un rato así como me dije como si no hubiéramos pololeado nada pero hagamos cuenta como que igual el pololeo fue con niños claro entonces vamos los dos solos y tenemos solo que preocuparnos el uno del otro y el otro del uno y veamos que pasa y vamos ambos yo diría que los dos somos como de buscar desafíos y cada cierto tiempo partir de cero y partamos en un lugar donde no nos conoce nadie donde no conocemos a nadie el regalo que te traje tiene un sentido emocional muy importante para ti es un regalo pensado es un regalo hecho con mucho amor y cariño y que yo creo que a ti te va a hacer mucho sentido no solamente a ti a Robert también en canada dry nos gusta que disfrutes los momentos y hagas de ellos una sensación única refrescate con nuestras versiones canada dry y en general cero y agua tónica cero para que compartas con tus amigos con tu familia o solo porque no haz de tus momentos una sensación única con el sabor único de tu canada dry cero favorita a los 14 años volví a Chile en los inicios de mi adolescencia desde Francia llegué a Puente Alto y fue en Macul que encontré amistades imborrables que construyeron la persona que soy hoy aprendí de la hermandad a través de jóvenes que rimaban en plazas solitarias sin parlantes y sin público con el único objetivo de crear juntos Chile es y será siempre un país de poetas y ellos lo eran me acompañaron durante épocas de ansiedad y el hip hop fue nuestra tierra la tierra de los sin tierra con ellos me atreví a improvisar por primera vez y fueron ellos los que una noche me incentivaron a rimar inspirándome a seguir el camino de la música encontré en ellos un fuego que me dio seguridad sentido y felicidad mi letra son testimonio de muchas cosas lo que me construye y me mantiene mis pies firmes sobre el piso pero soñando siempre en un futuro mejor soy Anati Yu música y esta es parte de mi historia te invito a que compartas la tuya conoces a una mujer que quieres destacar envíanos su historia a 13.cl slash comparte el falso marqués del arrañán no cállate no he agarrado el pollo después de tantas conversaciones para llegar a la esencia de la emoción a la Cecilia que tú conociste hace 5 o 6 años atrás cuando decimos vértigo esa murió se necesita un gran talento el talento de pasarlo bien esto no aprendió espérate de tú a tú de lunes a jueves después de Tele 13 Central solo aquí en el 13 llega junio nos trae el solsticio de invierno y en 3cc te acompañamos con estrenos para quedarse en casita conocemos al escultor Federico Asler en un documental intimista que nos revela su proceso creativo Federico Asler sueños de hormigón junto a Josefa Balanda y Sergio Lagos nos asombramos con las historias que guarda la ruta del pisco chileno Alan Vique con Nicolás Guzmán aprendemos los mejores consejos y secretos para realizar nuestro propio pan Hacedores de pan con Francisco Pérez Bannen reflexionamos acerca del presente y el futuro cuarta revolución y damos una profunda mirada a la cultura ancestral y su vínculo con la naturaleza y los ecosistemas Walmapu desde los conocimientos junio un mes para pasarlo bien con 3cc cultura con otros ojos el próximo lunes desde las 16.15 horas con Mebol Copa América Brasil 2021 Chile vs Argentina y a continuación el gran estreno de la Torre de Mabel en una tarde de alto impacto el próximo lunes desde las 16.15 horas solo aquí en el 13 vayas a la comisaría si yo ya llego y pórtese bien no es que la pueden meter en la presa ella es Soledad una mujer vital porque no mejor le encaramos de la nada ahora su vida va a cambiar ¿cómo me choca la luz desde acá? ¿y se bañó hasta ahora? me tiene el agua cortada él a mí doctor ¿por qué no le das unas vitaminas que lo levanten? le poníamos bueno todo el día en todos lados las colas del supermercado en el compín en tu baño Pandora también mira el posto y eso le va a traer muchos problemas el sexo es bueno es rico es bueno hace bien y tengo tranquila Soledad ya te ayudo ¿en qué momento se convirtió en un hombre este José Tomás? La Torre de Mabel lunes 14 de junio después de Chile vs Argentina por el 13 ¿en qué es lo que piensa un chileno antes de quedarse dormido? A ¿cuántas horas podré dormir? B ¿habré puesto bien el despertador? si crees que conoces la respuesta este concurso es para ti arma un equipo de cuatro personas con familiares amigos colegas del trabajo vecinos compañeros de pichanga exparejas o quienes tú quieras y prepárate para jugar y pasarlo bien inscríbete en 13.cl y participa en el nuevo programa de concursos del 13 vuelve al 13 el sabor el talento la pasión el programa de cocina más importante del mundo Master Chef Celebrity pronto solo aquí en el 13 sabemos que nos echaron de menos hola Connie ¿cómo estás? su animal está de vuelta y mejor que nunca como siempre por el 13C estamos viviendo una crisis ambiental social y sanitaria sin precedentes ¿cuántas veces se ha multiplicado el uso de plástico en esta unidad? si eran 15 toneladas hemos llegado a 47 toneladas por seguridad sanitaria estas mascarillas no deben ser incorporadas al reciclaje ¿qué vamos a hacer con todos esos desechos? ¿o acaso el coronavirus nos hace olvidar que teníamos una contaminación descontrolada en vertederos en ríos y en océanos? Green News noticias para un Chile sustentable en claro nos gusta que contrates lo que realmente necesitas también nos gusta que tengas siempre la mejor oferta por eso tenemos Llegas Libres para siempre si escuchaste bien Llegas Libres para siempre en todas las redes por solo 10.990 pesos mensuales y si ya eres claro puedes actualizar tu plan porque sabemos que también te va a gustar seamos claros una oportunidad de negocios entretenida conocimos una gente que es con la que empezamos a trabajar para desarrollar una aplicación Cubi Cubi que es una aplicación de juego que también si tú miras y generas las aplicaciones de juego están pensadas hay gente mucho más joven y esta aplicación de juego que tú la descargas en da lo mismo en Google Play en App Store son trivia y una de estas trivias es animada aquí venía corriendo del baño mentira mentira ellos preguntaban si estaba en el baño no el señor director decidió poner un loop un poquito más largo la primera pregunta dice así según la creencia de qué fruta se deben comer 12 unidades en año nuevo serán las uvas las sandías las peras o los melones entonces en un principio nunca la idea fue que yo la animara la iba a hacer mi papá y empezamos con este juego que son una trivia entretenido y fácil de jugar que eso lo encuentro mejor bueno o sea puede jugar todo el mundo todo el mundo tiene preguntas muy muy sencillas y solo se complican las últimas dos además es gratis y podés ganar dinero en efectivo todos los días o sea la pandemia te trae acá a Chile y después el programa te lleva o sea la aplicación te lleva a la tele claro yo donde sí siento que en algo puedo aportar es en entretención en poder ser un paréntesis para pasarlo bien para distraerte para evadirte una cosa que de verdad hoy día es súper necesaria siento yo y además va a ser primera vez no sé si en el mundo pero por lo menos en Latinoamérica o en América porque en Estados Unidos tampoco existe en que al mismo tiempo vas a poder en la televisión ver lo mismo que en tu celular al mismo tiempo vas a estar jugando los dos vas a estar jugando los dos entonces la señora ponte tú en su casa la gente mayor va a gritar es la cuatro es la cuatro y los cabros más jóvenes van a estar achuntándole a la cuatro en su teléfono y ganando instantáneo al mismo tiempo te tengo un regalo ¿te tienes un regalo? te tengo un regalo y permiso me voy a parar no te muevas tú ni siquiera quieres la cabeza ok permiso un día pasé el regalo que te traje tiene un sentido emocional muy importante para ti es un regalo pensado es un regalo hecho con mucho amor y cariño y que yo creo que a ti te va a hacer mucho sentido no solamente a ti a Robert también y en vez de tener presente todos los días de tu casa ah más encima sí tú vas a ir de la mano con Robert al baño pero yo hasta empezar te chuteo ok 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 viniste a plantar el árbol mira qué árbol es y mira qué significado tiene para ti eso es un magnolio ¿cuántos magnolios has plantado tú con Robert? alcanzamos a plantar magnolios yo diría que como 17 17 y yo cuando nos vinimos para acá como no me podía traer los magnolios porque nosotros plantábamos un árbol cada aniversario entonces partimos plantando uno aquí otro allá y siempre un magnolio y siempre los magnolios la verdad que el día que nosotros nos casamos hicimos un matrimonio muy curioso desde la piscina salió un árbol porque nuestra idea era que de alguna manera estaban haciendo una nueva familia y luego de eso decidimos cada aniversario plantar un árbol y hoy día tuve que cambiarlo por unas suculentas que tengo allá o sea, tú no tenías magnolio acá en tu casa no, no tenía digamos hasta ahora bueno, entonces desde ahora sería el nuevo magnolio que representa esta nueva etapa tuya con Robert y una hoja represento yo aunque sea una cuídalo mucho porque quizás en dos o tres años más y yo siga haciendo este programa te chaviste te va a venir a ver el magnolio y tengo dos escenarios o que el magnolio está acá arriba o que no existe el magnolio y eso a usted me podría afectar mucho y yo te dejo acá el libro mira todas estas páginas ya están escritas por todos los invitados que me han recibido en su casa o que han venido a la mañana y aquí tú pones lo que pienses por lo que quieras una reflexión yo te di así que es una copia de mi madre esta es mi mamá la que tiene libros y libros y libros ah pero la gente se inspira y le pone color gracias muchas gracias por todo espero que les haya servido si fue una linda conversación y yo creo que también pudimos conocer muchos lados distintos de tu barista familiar de tus increíbles hijas de tu hijo y nada me encantó verte en esta nueva etapa te veo bien te veo contenta te veo con esa sonrisa que te caracteriza y creo que te veis muy bien muchas gracias por permitirnos ser parte de la televisión Buena Onda así como siento Buena Onda tenemos en esta casa espero que nos volvamos a ver en esta segunda temporada muchas gracias Vivi Craig Feria ¿te has hecho yoga alguna vez? si he hecho yoga tu no parece yo te voy a contar pero tenia la ocasión tú a ver muestra tenia la ocasión si tengo pero tengo un poco que genial es la gloria ha tenido tanta paciencia ha 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 ha